¡Hola de nuevo amigos! El día de hoy veremos que Karnap se convierte en Shin Sonic, así que ¡vamos! ¡Y comenzamos amigos! ¡Ey! ¡Miren! ¡Le está pasando algo a Karnap! ¡Se está transformando! ¡No! ¡Le están cambiando las manos! ¡Ay miren! ¡Y los dientes! ¡No puede ser! ¡Doug Day! ¡Tienes que escapar! ¡No! ¡Se convirtió en Shin Sonic! ¡Corre Doug Day! ¡Parece que se transformó amigos! ¡Corre! ¡Ey! ¡Está también Kikin Chicken! ¿Dónde está? ¡No! ¡Es Karnap! ¡Parece que se convirtió en Shin Sonic! ¡Me encanta el pollo! ¡No! ¡Se lo va a comer amigos! ¡No! ¡Se comió a Kikin Chicken! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Corran compañeros! ¡Ahí están los demás Smiling Creators! ¡Pero no se han dado cuenta! ¡No! ¡Ja ja! ¡Es Shin Karnap amigos! ¡Se quiere comer a todos los Smiling Creators! ¡Ahora qué hacemos! ¡Corran amigos! ¡No puede ser! ¡Ja ja! ¡No! ¡Era el más inteligente! ¡Ahora qué hacemos! ¡Ah mira! ¡Va a utilizar las cinturas! ¡No! ¡Ja ja! ¡Ahí voy! ¡Toma esto! ¡No! ¡Ja ja! ¡Utilizó a Bubapunk como escudo! ¡Ey! ¡Pero sí le cayó uno! ¡Corre Bubapunk! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Ay no! ¡Se está enfadando mucho más! ¡Y tiene los poderes de Sonic! ¡No! ¡Se los va a comer! ¡Amigos! ¡No! ¡Ja ja! ¡Se está comiendo a Bubapunk y a Crafty Korn! ¡Y se hace más gigante! ¡Cada vez que se come a uno! ¡Crece! ¡Y está destruyendo! ¡Poppy Playtime! ¡No puede ser amigos! ¡Ja ja! ¡Tienen que escapar! ¡Se subieron al teleférico! ¡Espera! ¡Picky Piggy! ¡No! ¡Está creciendo muy rápido amigos! ¡Lo siento! ¡Me voy! ¡Ja ja! ¡Los abandonó! ¡No puede ser! ¡Hoppy y Bobby se quedaron abajo! ¡Picky Piggy! ¡Regresa! ¡Ahora sí! ¡Soy libre como esa mariposa! ¡No! ¡Ja ja! ¡No lo dejó escapar amigos! ¡Ahora está cayendo! ¡No puede ser! ¡Es imposible irnos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Está atorada la puerta! ¡Amigos! ¡No puede ser! ¡Dejemos a ese! ¡Es un traidor! ¡Pobrecita! ¡Ja ja! ¡Ayúdenme chicos! ¿Qué hacemos? ¡Ey! ¡Hoppy no quiere ayudar! ¡Pero parece que Bobby quería! ¡No! ¡La abandonaron! ¡Y Shinkarnap! ¡Se va a comer a Piggy Piggy con todo y teleférico! ¡Ja ja! ¡Y está creciendo aún más! ¡No! ¡Ja ja! ¡Está viniendo de nuevo! ¡Está destruyendo la casa de los Smiling Creators! ¡No puede ser! ¡Se comió a dos! ¡Ja ja! ¡Ahora solo queda dos days! ¡Me pregunto dónde se habrá metido! ¡Es muy grande! ¡Ey amigos! ¡El jefe! ¡Deshazte de esa cosa ahora mismo! ¡Señor! ¡Ahí está! ¡Apunten! ¡No! ¡Ja ja! ¡Se va a comer a Dog Day! ¡Ey! ¡Es el perrito! ¡Toma! ¡Ja ja! ¡No le importó que estuviera Dog Day ahí! ¡No! ¡De todas maneras! ¡Ey! ¡Qué le hicieron! ¡Qué le está pasando! ¡Lo destruyeron! ¡Ja ja! ¡Le lanzaron algo! ¡Ey! ¡Acabaron con la transformación! ¡De catnaps! ¡Las medallas! ¡No! ¡Ja ja! ¡Parece que ese cañón tenía las esmeraldas! ¡Pero los Smiling Creators jamás regresaron! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Es el pequeño Shin Sonic bebé! ¡Miren! ¡Se está comiendo todos los hot dogs! ¡No! ¡Ja ja! ¡Acabó con todos! ¡Y Sonic está muy enfadado! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Por qué te comiste todos?! ¡Parece que no se siente bien! ¡Oh no! ¡¿Qué está pasando papá?! ¡Haz algo! ¡Me siento mal! ¡No! ¡Ja ja! ¡Se transformó! ¡En el pequeño Shin Sonic versión 1! ¡Ahora! ¡Ahora sigues tú papá! ¡Se lo va a comer! ¡Ja ja! ¡Corre Sonic! Ahora es momento de suplicar No puede ser Amy, haz algo Corre ¿Qué le pasó al pequeño Sonic? ¿Qué rayos es eso? ¿No lo reconoces? Soy tu mamá Ahora mismo, dame esa comida Toma Le acaba de lanzar todos los hot dogs en la boca Pero creo que no se han dado cuenta Está creciendo No, fue una mala idea Tenemos que escapar Corre Amy Sálvate Se comerá a Sonic No No puede ser amigos ¿Qué le pasó al bebé Sonic? Parece que ha perdido la razón Y ahí está Tate Oye, Colas Ayúdame ¿Por qué no me ayudas? ¿Acaso no lo crees? Y ahora se va a comer a Colas No ¿Qué le hicieron? Lo transformaron en su versión Shin Shin Ten Tenemos que escapar Ya se hizo gigante Pero ahí está Knuckles Oye Knuckles Mi hijo es un monstruo Y no sé qué hacer Cálmate Te voy a ayudar Necesitamos encontrar las esmeraldas No No Ya está en la ciudad Vamos Enfréntame No Knuckles No es tan fuerte No Pero ahora que están en la ciudad Creo que pueden solucionarlo No Amy Es demasiado tarde Es el final Se va a comer A Amy amigos Nadie puede salvarlos Espera Tengo algo Y es una esmeralda ¿Quieres esto? Esa es la esmeralda maestra Eso es Amy ¡Dáselo! Se comió a Amy Pero también la esmeralda Algo le está pasando Y sí amigos Parece que las esmeraldas Destruyen a la versión Shin Sonic De nuestro compañero Y al final Recuperaron al pequeño Sonic Y bueno amigos Eso ha sido todo en este video Si les ha gustado Por favor Denle like Y suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo capítulo